¿Eres de los que quiere estar al tanto de las últimas tendencias en tecnología? ¿Te interesan los emprendedores más innovadores? Entonces tienes que escuchar este episodio de Conversación Stick, el podcast de vanguardia que te lleva de la mano por el mundo de la transformación digital. Quédate hasta el final, seguro algo de lo que escuches te va a servir. Mucho se ha hablado hoy con todo el tema de la inteligencia artificial y como lo hemos dicho en episodios anteriores de Conversación Stick, ya la inteligencia artificial llegó para quedarse en nuestras vidas y lo que hay que hacer es buscar maneras de cómo nos ayuda a mejorar la productividad. Pero hay algo importante y es todo lo que tiene que ver con los límites de la inteligencia artificial, el riesgo que tiene su uso. Y para eso invité a Diego Basante, él es líder de asuntos gubernamentales y regulatorios de IBM para América Latina, quien nos va a atrecer un poco sobre este tema y nos va a contar un análisis que han hecho en la compañía. Diego, bienvenido a Conversación Stick. Alejandro, muchas gracias, un gusto estar con ustedes esta mañana. Diego, hablemos sobre este aspecto fundamental que por ahora no se ha puesto tanto en el debate público sobre estos límites que puede tener la inteligencia artificial, ya que está en todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, sí, la inteligencia artificial es el tema de moda, ¿no es cierto? Es algo que estamos intentando entender a nivel de sociedad, es algo que los reguladores, los congresos, los gobiernos también están intentando entender a nivel global. Y pues desde IBM estamos trabajando en estos temas, no recién, no desde que empezó la moda, sino ya desde hace 70 años, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. Bueno, John McCarthy definió o acuñó el término inteligencia artificial en 1956 y pues a partir de ese momento IBM ha sido una de las empresas que más ha trabajado en esto. Pero sí es verdad, sí es verdad que en los últimos tiempos, especialmente con la aparición de modelos nacionales, modelos neurolingüísticos y demás, pues sí ha tomado un giro esta tecnología que demanda que como sociedad estemos preparados para enfrentarnos a ella de manera que podamos aprovecharla en toda la capacidad que nos da, pero que al mismo tiempo también podamos mitigar o prevenir sus riesgos. Entonces, de eso se trata, de encontrar el balance entre cómo aprovechamos la tecnología sin que nos haga daño. Claro, Diego, pero ¿cuáles son esos riesgos que se pueden tener en la utilización y qué tan viable es trabajar en una regulación de la inteligencia artificial? Claro, mira, yo clasificaría los riesgos en dos pilares fundamentales. Riesgos de entrada al sistema de inteligencia artificial y riesgos en la salida de un sistema de inteligencia artificial. Y pues en este modelo hay además los riesgos tradicionales y los riesgos nuevos que estamos viendo con estos nuevos sistemas. Tradicionalmente, los riesgos de entrada en un sistema de inteligencia artificial han sido, por ejemplo, la privacidad de los datos, ¿no es cierto? O sea, cuán protegidos están los datos de los individuos que ingresan a un sistema, porque pues como quienes nos escuchan sabrán, los sistemas de inteligencia artificial se nutren con una ingesta de datos. Entonces, esos datos tienen que estar protegidos. Entonces, ahí hay un riesgo de entrada, la privacidad de esos datos. Eso ha sido uno de los riesgos tradicionales. Claro. Además de eso, también la propiedad intelectual de esos datos, los términos de uso. Dentro de ese esquema tradicional de los riesgos que te mencionaba a la salida, también hay algunos riesgos, como por ejemplo, bueno, ¿de quién es el contenido que se produce? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Quiénes son los dueños de ese contenido? Así es. Problemas que pueden surgir con terceros, etcétera. Ahora, esto, pues, los abogados que se han dedicado a estos temas y las empresas de tecnología, de alguna forma ya los tenían identificados. Ahora, con la aparición de estos sistemas mucho más sofisticados y modelos fundacionales, hay otro tipo de riesgo. Por ejemplo, en la entrada tenemos un riesgo de transparencia de los datos, ¿no es cierto? Un tema de también lo que se conoce como sesgo representacional. Eso significa que, pues, yo tengo que alimentar un sistema de inteligencia artificial con datos que no me supongan un sesgo a las personas. Te pongo un ejemplo concreto. Si tengo un sistema de inteligencia artificial que me ayuda a filtrar hojas de vida, por ejemplo, en una empresa para contratar gente, y que yo recibo miles de hojas de vida y, pues, necesito un sistema que me ayude a filtrarlos bien, yo puedo entrenar un sistema de inteligencia artificial para que me arroje los cinco o diez mejores currículums que yo encuentro. Pero resulta que si yo alimenté a ese sistema de inteligencia artificial solamente con hojas de vida de hombres, pues el sistema en su salida va a tener también ese sesgo, ¿no es cierto? Es un sesgo representacional. De manera que tenemos que cuidarnos para que los datos de ingesta a la entrada de un sistema, pues, no caigan en ese tipo de sesgos. Ese es un riesgo bastante importante. También el tipo de entrenamiento que se les da a estos sistemas, porque fundamentalmente lo que los modelos fundacionales permiten hacer es eso, entrenar a los sistemas para poder realizar tareas. Entonces, lejos de que esto sea una caja negra, lo ideal es que haya una transparencia para que la gente pueda entender mejor de qué se trata. Y a la salida, pues, también tenemos estos riesgos nuevos, que son, pues, las alucinaciones que hemos visto en algunos sistemas, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial, que presentan información de manera verosímil, que es totalmente creíble, que tú dices, pues, sí, tiene sentido lo que me está diciendo el sistema, pero resulta que es completamente falso. Entonces, pues, esos son algunos de los riesgos nuevos o más modernos que podemos encontrar en estos sistemas. Por supuesto, Diego. Y en el tema, listo, ya identificamos los riesgos, pero en el tema de la regulación, ¿cómo podemos regular o si vale la pena o si hay que hacerlo? Ya teniendo los riesgos, por supuesto que eso impacta toda la vida de los seres humanos, ¿toca avanzar en regulación? Sí, toca avanzar en regulación, definitivamente. Pero, a ver, tú le estás haciendo esta pregunta a alguien que trabaje en IBM, entonces. Y que viene de una gran plataforma mundial también, yo también conozco un poco de tu historia. A lo que voy es que IBM, pues, es una empresa que remonta sus orígenes a más de un siglo, o sea, tenemos 112 años, en Colombia tenemos 86 años, entonces, tradicionalmente en IBM, pues, somos una empresa que tiene una visión más holística de la tecnología. Que venimos trabajando y administrando y cuidando los datos de nuestros clientes por más de 100 años. Entonces, este tipo de reto frente a la regulación de una nueva tecnología, nosotros lo hemos vivido, pues, en el último siglo. Por supuesto, con la transformación que han tenido que trabajar y vivir y sufrir. Claro, te pongo eso como contexto para ahora sí contestarte tu pregunta de, bueno, ¿qué es una buena regulación para IBM? ¿Qué es una regulación correcta frente a estas nuevas tecnologías? Yo lo resumiría en cuatro puntos fundamentales. En primer lugar, una buena regulación de inteligencia artificial tiene que ser una regulación flexible, que se pueda adaptar en el futuro. Especialmente porque estamos en una etapa muy inicial del desarrollo de estas tecnologías y mal haríamos en ponernos una camisa de fuerza regulatoria en estos momentos que impida un desarrollo futuro de la tecnología. Entonces, eso es lo primero. O sea, quienes están estudiando estos temas, quienes en su momento van a escribir las leyes, yo creo que deben tener presente que tiene que ser flexible y que tiene que ser una regulación que permita esa flexibilidad. ¿En qué no podemos tener flexibilidad? ¿En qué tenemos que ser muy estrictos? ¿Dónde tenemos que buscar la permanencia? Pues, en los principios. Y de eso podemos hablar más adelante. Pero son los principios fundamentales, los valores que tenemos como sociedad, aquellos que deben permanecer inmutables, ¿cierto? El respeto a la vida, el respeto a la privacidad de las personas, el respeto a la dignidad humana. La regulación tiene que buscar que esos principios y valores permanezcan en el tiempo. Pero que la tecnología sí, esa pueda desarrollarse, ¿no? Que pueda permitir mayor creatividad, mayor productividad, etc. Entonces, primer punto, flexibilidad y capacidad de adaptarse a los nuevos desarrollos. En segundo lugar, la regulación correcta de inteligencia artificial debería dar claridad, tanto para las organizaciones como para los individuos, para los desarrolladores y para los implementadores de la inteligencia artificial. No puede ser una regulación ambigua, tiene que ser una regulación clara. Nosotros creemos, por ejemplo, que una aproximación correcta es una aproximación con base en los riesgos. O sea, tiene que haber una clasificación de riesgos de la inteligencia artificial. Si te fijas en el debate que se está dando en estos momentos en Europa, hace pocos días el Parlamento Europeo aprobó el borrador del proyecto de ley de inteligencia artificial. Y algo rescatable, creo yo, de esa legislación es que precisamente hay esta categorización por riesgo, ¿no es cierto? En Europa hablan de cuatro categorías. Riesgos altos, riesgos medios y riesgos bajos, y por encima de todo eso los riesgos inaceptables, lo que no se puede permitir, que tiene que ver con identificación biométrica, con operaciones policiales predictivas, por ejemplo. Eso es inaceptable. Entonces, tenemos que tener claro que, pues, tiene que haber claridad en la regulación. Un tercer punto es que la regulación correcta tiene que estar en armonía con la legislación existente. Para ponerte el caso concreto de Colombia, pues, mal haría un legislador o un grupo de legisladores de presentar un proyecto de inteligencia artificial que vaya completamente en contra de la ley 1581 de 2012, que es la ley de privacidad de datos de Colombia. Por supuesto. Hay que construir sobre lo que ya tenemos para que, pues, una ley sea viable, inclusive desde un punto de vista político. Y en cuarto lugar, creemos que, y esto es un punto muy importante, es que el desarrollo de regulación tiene que estar basado en procesos sólidos de consultas. O sea, estamos convencidos de que para que una ley pueda ser buena para la sociedad, para que pueda ayudarla en su productividad, en su economía, en la permanencia de sus valores que te mencionaba antes, que tiene que tener el resultado de un proceso de consultas, de un consenso de conversaciones y diálogos muy amplios. No puede ser solamente la empresa privada que llegue a decir, bueno, a nosotros nos parece esto y lo otro. Por supuesto que damos nuestra visión como corresponde, pero es deseable también, es deseable también que lo hagan los académicos, las ONGs, los grupos de consumidores, el gobierno, ¿cierto?, en todas sus áreas que tienen que ver con estos temas, para que el resultado sea bueno para todos. Esto no puede ser de manera unilateral, así que creemos que un proceso de consultas amplio es positivo. Así que yo te resumiría así la forma en la que estamos pensando nosotros en una regulación de inteligencia artificial. Me queda una inquietud general también. ¿Cómo las empresas deben afrontar o tomar medidas frente a estas regulaciones? Y por supuesto es un trabajo mancomunado de academia, gobierno, instituciones privadas, bueno, todo este trabajo de lo que estás mencionando, pero las empresas cómo deben tomar medidas frente a la regulación o a la posible regulación de la inteligencia artificial? Bueno, las empresas tienen que tomar medidas que vayan alineadas a los principios que se pongan ellas mismas para inteligencia artificial. O sea, en primer lugar tiene que hacerse la pregunta de, bueno, ¿cuáles son nuestros principios en el desarrollo de la inteligencia artificial para que podamos tomar medidas que estén acorde a eso? Yo te puedo hablar desde IBM. O sea, nuestros principios en el desarrollo de la inteligencia artificial son cinco, que son la explicabilidad, la equidad, la robustez, la transparencia y la privacidad. Esos son los principios sobre los cuales nosotros construimos nuestros sistemas, sobre los cuales nuestros ingenieros y técnicos desarrollan, pues, todo lo que tiene que ver con estos sistemas. Por explicarte un poquito más, la explicabilidad tiene que ver con la posibilidad de que los usuarios entiendan cómo se están procesando los datos, cuáles son los datos de ingesta de un sistema, etcétera. La equidad tiene que ver con evitar esos sesgos de los que yo te entraba, es decir, que todos los individuos reciban un trato equitativo y digno. La robustez de un sistema, y en esto yo creo que en IBM nos diferenciamos quizás de algunas otras organizaciones, es que, pues, la robustez tiene que ver con la confiabilidad que tiene un sistema. O sea, la confiabilidad en los resultados. Nosotros en IBM somos una empresa que tenemos fundamentalmente como clientes a otras empresas. Entonces, por ejemplo, un banco que sea cliente de IBM y que está desarrollando un asistente virtual con sistemas de inteligencia artificial, no puede darse lujo de tener errores a la salida de ese sistema. No, no, por supuesto que no. No puede darse el caso de que un usuario del banco le diga, oye, dime cuánta plata tengo en mi cuenta bancaria y que le diga otra cosa. O sea, eso es inaceptable. De manera que la robustez del sistema, y especialmente para una empresa como IBM que trabaja con estos estándares muy altos de confiabilidad, pues es importante la robustez. La transparencia está relacionada con la explicabilidad, es decir, pero hay un matiz diferente. La transparencia tiene que ver con que los sistemas no estén en una caja negra, sino que estén en una caja de vidrio. La explicabilidad es después la capacidad que tiene el usuario de entender. Claro, básicamente eso. Y por último, la privacidad, ¿cierto? La privacidad que es un tema fundamental en el desarrollo de la inteligencia artificial. Algo que pueden hacer las empresas es de pronto algo parecido a lo que ha hecho IBM. Nosotros tenemos un Chief Privacy Officer, es decir, una autoridad máxima en la privacidad de los datos desde el año 2000. No, para llegar allá nos falta un montón. Claro, entonces, pues, claro, imagínate, es algo que nosotros, pues, ya tenemos en nuestro... En el ADN. En nuestro ADN, exactamente. Entonces, pues, hay que tomar esas medidas, hay que tomar, hay que dedicarle energía, hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle plata, o sea, ahí es donde... No, por supuesto. Pues Diego Basante, líder de asuntos gubernamentales y regulatorios de IBM, como siempre, muchísimas gracias por estas apreciaciones y veo que tienen muy claro cómo van a trabajar y cómo lo están haciendo todo el manejo de la inteligencia artificial. Gracias, Diego, por pasar por acá por Conversación Stick, el podcast de Vanguardia. Muchas gracias. Vanguardia Podcast. Como consecuencia del auge de la inteligencia artificial, se ha desatado la discusión alrededor del mundo sobre los límites de esta tecnología, de los riesgos de su uso y qué tan bien viable es la regulación. De hecho, un estudio de IBM en 2022 reveló que solo el 24% de las empresas toma medidas para reducir los sesgos en la inteligencia artificial. Muy importante estos datos para las compañías hoy en día. Recuerda que este podcast puedes escucharlo donde quieras y cuando quieras, porque nosotros estamos hablando donde todo el mundo escucha. Como siempre, la recomendación. No olvides, entra al perfil en Spotify y califícanos. Danos 5 estrellitas para poder llegar a más personas como tú. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de innovación de Vanguardia y esto es Conversación Stick. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Estamos donde todo el mundo escucha. Vanguardia Podcast. Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversación Stick.